Hola, bienvenido o bienvenida a nuestro canal de YouTube de Asesoría Educacional. Suscríbete y dale a la campanita para que te lleguen las notificaciones cada vez que publiquemos un nuevo video de nuestra serie. Y vamos a comenzar. No encuentras en tu Windows 11 la configuración para cambiar el formato de los números, monedas, separadores de listas, etc. Aquí te damos la solución fácil. Vamos a dar clic derecho en la fecha en la parte de abajo de Windows, donde dice Ajustar Fecha y Hora. Aquí nos movemos hasta donde dice Idioma y Región. Y luego bajamos a donde dice Configuración de Idioma Administrativo. Aquí vamos a la pestaña Formatos y donde dice el botón Configuración Adicional nos aparece para personalizar. El separador decimal lo podemos convertir en punto. El separador de miles borramos y lo convertimos en espacio. Y el separador de listas escogemos coma. Luego le damos al botón Aplicar, Aceptar, Aceptar de nuevo, cerramos nuestra configuración del sistema y nuestro tema de hoy. Nos vemos en el próximo video. Si les gustó nuestro contenido, suscríbase a nuestro canal y dele a la campanita para recibir notificación de los próximos videos de esta serie. Y déjenos en los comentarios qué contenidos desea ver o alguna duda sobre el contenido de este video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!